Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al China si pasó Hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para re-escuchar un episodio que ya llevábamos los mar de la mitad Pero que luego nos escuchamos, o que nuestro amigo Paulino se dio cuenta de que no estaba grabando Y pues bueno, aquí estamos de nuevo para volver a empezar Estoy aquí con mis dos amigos y colegas de licenciatura, con Ángel, ¿cómo estás? Muy bien Sumamente avergonzado, muchas gracias Alberto y Yoshi por esta re-grabación Doy gracias a los dioses de no estar en presenciales junto con ellos porque seguramente ya me habrían agarrado a vergasos Muy bien merecidos vergazos, yo doy gracias a la vida, doy gracias a los dioses Y pues estamos aquí una vez más, pues hablando de temas históricos chingones en tiempos ya de vacaciones Por fin, por fin, por fin, y con mi amigo y colega Jessy Taca López, ¿cómo estás Jessy? Aquí estamos de nuevo para reestructurar este guión y quitar algunas partes que igual no me convencían Y que podían perjudicarme con ciertas religiones, no voy a mencionar su nombre Y pues ya sabes, en Semana Santa y como te decía en el otro episodio que no van a ver nunca Este, ya somos tesistas, pero ya al fin tenemos el honor de ser tesistas Y de desbloquear los memes de tesis, al fin tenemos ese gusto Y como les recuerdo, como siempre, ya estamos en Semana Santa Y no es momento de relajar las medidas de higiene y seguridad contra el COVID México ya lleva 200 mil muertos y hay que cuidarse 200 mil muertos a la fecha de grabación de este programa Ojo, hay que trabajarlo Y como nosotros lo hacemos en Demografía Histórica cuando leemos la viruela Hay gente pendeja y creo que el mismo comportamiento estamos haciendo nosotros Gente pendeja con creencias pendejas Exactamente Pues bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante Fierro, fierro Fierro, fierro Bienvenidos al Chiles y Paso Un podcast de historia mexicana y a veces mundial Donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López Un estudio chusca, bizarra, increíble o surreal Acerca algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia Este episodio obviamente ya para ellos no va a ser la sorpresa el de ir a descubrir el tema Porque ya lo habíamos empezado a grabar Pero para ustedes sí va a ser la sorpresa Bueno, porque ya lo están viendo el título, ¿no? Pero pues bueno La historia de México está llena de héroes y villanos Que marcaron para bien o para mal El rumbo de nuestro país Como ya hemos mencionado en muchas ocasiones En México nos pasamos de estúpidos con la historia oficial Y tendemos a enaltecer o crucificar en demasía a estos personajes Cuando hablamos de la independencia siempre escuchamos hablar de Hidalgo De Morelos, de la Corregidora, de Allende, de Adalma, de Aldama Y de todos los personajes que se les pueda ocurrir Un chingo de personas que vienen en los exámenes de la CEP Así es Cuando hablamos de la revolución Siempre vemos a Villa, a Marero, a Huerta, a Carranza, a Díaz, a Zapata, a Obregón Y a todos los personajes que pertenecen a la revolución Si bien estos personajes sí son muy importantes para la historia de nuestro país Sabemos que no actuaban solos Que tenían detrás a colaboradores de grandes mentes Gente con grandes dotes que tuvieron una importancia histórica muy fuerte Pero que sin embargo no se les reconoce como tal Personas que han permanecido entre las sombras por siglos Pero que su huella imborrable siga ahí Recordándonos lo mal contada que está nuestra historia El día de hoy les vamos a hablar acerca de tres personajes históricos Olvidados por la historia oficial Pero que sin su ayuda el México de hoy sería casi impensable Pues bueno, hoy les vamos a hablar de tres personajes Dos que participaron activamente en la revolución Uno que les salvó la vida a un pueblo Y pues yo me imagino que la vida a un pueblo ya se lo deben de saber Si son de ahí, de Sonora Ajá, de Sonora Bueno, no sé si está en Sonora o está en Chihuahua Creo que está en Sonora Sí, está en Sonora En alguna parte del norte estará Está en Sonora, exacto En algún lugar donde se casan entre primas Entre primas, creo Bueno, bueno, no sé Bueno, es Sonora Es Sonora Es más de Nuevo León, es esa que tú es Pero ya ahí lo dejo Mejor no me meto Bueno Es ahí un meme que sale Pues bueno, vamos a empezar con la primera historia El primer personaje Si alguno de ustedes ha ido a la Ciudad de México Sabrá que hay una zona de la Ciudad de México Que se conoce como Garibaldi Y aunque este nombre suene muy ochentero Porque suena ochentero el nombre Como que Garibaldi Es como que una banda Suena a nombre de antro Suena a nombre de banda De banda de Televisa Como TV Rich Algo que cantaría Juan Gabriel No sé por qué También También Posiblemente Pero pues este En realidad El nombre Garibaldi Viene de un personaje Que se llamaba Giuseppe Pepino Garibaldi Que aunque Nos suena que era italiano En realidad Él era Nació en Australia Pero pues Evidentemente Tenía ascendencia Italiana Entonces este Giuseppe Pepino Garibaldi Nació en Melbourne Australia El 29 de julio de 1879 Hijo de Ricciotti Garibaldi Y de la inglesa Constance Hopker Él era nieto Del famoso italiano El famoso héroe italiano Giuseppe Garibaldi Que era Como el unificador De Italia Si se lo puede llamar así O sea Giuseppe Garibaldi Es Uff Como un equivalente Del padre de la patria Italiano Que se lo conocía Básicamente Hay que recordar Que en el contexto histórico Que tenemos que analizar Italia es de los últimos Estados europeos Que se conformaría Antes de que valiera Verga Antes de que Jesús daría Europa Durante la primera guerra mundial Así es Recordar que su proceso histórico Es complejo Y Está lleno De historias Interesantes De traiciones Muertes Y sobre todo De papas Así es Y de pasta Pero bueno Este Como estaba diciendo Era nieto De Giuseppe Garibaldi Y Por tal motivo El papá Se le ocurre La brillante idea De ponerle El nombre De Giuseppe Y gracias a esto En México Como no nos gusta Decirle tanto A los Como nos gusta Ponerle apodos A los nombres extranjeros Pues le decíamos José Investigar De Giuseppe Porque pues Como que suena Giuseppe José Giuseppe José Tú ponle José Porque puede pasar Y que le digan Pepino Pero justamente Este Después En el mundo Porque vamos a ver Que este cabrón Era un pinche Trotamundos Se le conocía Mejor como Pepino Garibaldi Pues bueno Como estamos comentando De que este güey Era un trotamundos Él empieza Su carrera militar En Grecia Combatiendo Junto a su padre Durante la Durante la guerra Greco-Turca En 1897 A los 18 años De edad Wey 18 años De edad El vato Es su servicio militar Básicamente Su servicio militar Fue irse a la guerra Él dijo Chingues O sea Le dijeron Y tú te quejas De ir los sábados Al servicio militar A que te pongan A chapear Exacto Tienes A que te pongan A correr Y hacer la garganta Pues bueno Este Tras la aventura De la guerra Greco-Turca Se estableció En Buenos Aires Pero Eventualmente Viajaba a Estados Unidos Después En 1903 Ofreció Sus servicios En Sudáfrica En la guerra De los Boer Que pues ya Lo vimos En el episodio De la Upper Hight Donde Vayan a verlo Exacto Está muy interesante Donde La guerra De los Boer Es una guerra Entre Inglaterra Y Holanda Que la termina Agarrando Holanda Y Holanda Termina estableciendo Su régimen De segregación Blanca O sus leyes Por así decirlo Y que terminan Desembocando Lo que al final Fue La legislación De la Upper Pero bueno Él luchó En esa guerra Pero del lado Británico Y luego Se fue a Venezuela A combatir A Cipriano Castro Durante la llamada Revolución Libertadora Sabemos que El güey ya Cuántos Cuántas Lleva tres países Güey En los que lleva Pelear Y no tenía Ni veinticinco años El vato Ha hecho más De lo que haremos Nosotros En veinticinco años Pues bueno Pepino Garibaldi Te desmoraliza Ese pedo Pepino Garibaldi Te desmoraliza Llegó a México En abril De mil novecientos once Y se incorporó A las fuerzas Maderistas Participó En varios combates En el estado De Chihuahua Por lo que Francisco I. Madero Lo hizo coronel Antes de la batalla De casas grandes Donde alcanzó El grado de general Que reiteramos O bueno No es tanta reiteración Porque no lo hemos dicho Esta vez En esta grabación Que por lo menos Yo desconozco Qué tan Cómo es el grado De los militares Pero el hecho De ser general Me imagino que es algo Ya medianamente Importante Ser militares Que ya eres Alguien medianamente Importante ¿No? Pues bueno Madero lo nombró Jefe De la llamada Legión extranjera Que era un cuerpo Que contaba Con más o menos Unos 40 individuos Y en el cual Se encontraban Voluntarios De distintas nacionalidades Había gente De todos lados En esa legión Cuando lo nombran General Su designación No agradó a todos Y pues Madero Tuvo que llegar Y decirle a la gente Que este Washington No desdeñó El auxilio De Lafayette Que el general Venezolano Miranda Comandó una sección Del ejército francés En Yelmapes Y que Francisco Javier Mina Que es uno de los Héroes de la independencia Pues era español No era mexicano Entonces pues Como que le recuerda Que oye Este Porque no tiene No vale verga Si no es mexicano Como que ayude Pues ahí está ¿No? Entonces este Pues le recuerda Que pues Si era necesario Inmolarse Por las aras De la libertad De México Pues bienvenido A ser Y pues Estas razones Pues Satisfacieron A los descontentos Y Garibaldi Fue acogido Fraternalmente En las filas Del ejército rebelde Participó En la batalla De casas De las casas grandes Como comentamos Y junto con Eduardo Madero Uno de los hermanos Del caudillo Este Pues básicamente Salgó su vida Después Combatió en la batalla De Ciudad Juárez En compañía de Raúl Madero Que era otro hermano De Madero De Francisco y Madero Porque picho Francisco y Madero Madero Sino hermanos Exacto Este En donde utilizó Cañones Que él mismo Había construido El vato también Era como un ingeniero O sea Ingeniero Era El vato le El vato le sabía Al que Pues bueno Cuando Madero hizo su entrada triunfal En la Ciudad de México En junio De 1911 Su hermano Raúl Y Pepino Garibaldi Se subieron con el jefe De la revolución A un auto Para encabezar El desfile De la victoria O sea No era cualquier wey O sea Hasta Madero Lo invitó A subirse al carro Y respirar Y respirar por la Ciudad de México Entonces Digamos que no era No era cualquier pendejo Pero bueno Era alguien Importante Dentro del Estado Simbólico Muy simbólico Que estuviera ahí también Exacto Entonces este Se dice Que Garibaldi No era De las simpatías De Pascual Orozco Ni de Pancho Villa Porque pues Ya saben La gente del norte Es medio especial Y pues No les caía bien Garibaldi A estos dos goyes Pero pues Aunque No les caía bien Garibaldi Al final Cuando ve que Ganó Madero Que ya se fue Porfillo Díaz Que por así decirlo Se instauna El gobierno de Madero Pues dice Pues Mi trabajo aquí ha terminado Y se va A Grecia En 1912 Para luchar En la primera guerra En los Balcanes Que ya lleva Cinco países Y se permaneció ahí Hasta 1913 Y luego se regresó A Estados Unidos De eso Cuenta la leyenda Cuenta Hay una leyenda Muy importante De que fue a Australia A plena en las guerras En la guerra De los senos De la plena La primera Pues sí La única guerra Que no ganó La única guerra Que no pudo ganar Así es Bueno Después Garibaldi Formó la legión Garibaldina Que era Una legión Formada por Inmigrantes italianos En Francia Que se adhirieron A la legión Extranjera francesa En agosto De 1914 Cuando empezó La primera guerra mundial Entonces Allá lleva Seis países En los que ha luchado Este cabrón Porque pues Ya sabemos La primera guerra mundial Como inicio Este pedo Que básicamente Ya Todos los países Estaban esperando Una excusa Para empezar Esa guerra A Estados Unidos Yo siempre he considerado Que la primera guerra mundial Se puede resumir En ese jueguito De Mi peor enemigo Es La primera cosa Es Italia Por lo tanto Dedicado a la guerra Haciendo Recapitulación De lo que decíamos El episodio Que nunca van a ver Este Bueno El pre El ensayo Digamos El ensayo Que hicimos Del episodio Decíamos Lo de la tripa alianza Y lo de la tripla entente Que la tripla entente Era Francia Rusia Y Gran Bretaña Que se querían Chingar A la tripa alianza Que era Alemania El imperio húngaro Italia Que luego Italia Se terminó pasando Al otro bando Para que no se lo chingaran Es la mamá de Italia Es Italia La mamá Italia es la mamá Pues ya ves Entonces Este El hecho fue Una buena discusión Esa por si Paulino y yo Estábamos confundidos De que O era Yoshitaka De que De que la tripla alianza Era No sé yo lo googleé Bueno bueno Y la tripla entente No hay buenas Aunque en ese Tiempo como que No eran como que buenos Porque los dos Eran como que Ah Estoy en mi pedo Y tú eres una bandita Yo soy de otra banda Y si te metes con mi pana Te estás metiendo conmigo O sea que No sé Te diré por ejemplo El aspecto A los alemanes Les debemos mucho Durante la Bueno Más que nada A los A los A los A los prusianos Les debemos mucho Durante la intervención Güey Porque esos vatos Tuvieron los huevos De ir a declararle La guerra a Napoleon III Y se lo chingaron Con creces Bueno que tampoco Era como que la gran cosa Napoleón III En ese tiempo Ajá Pero pues el vato Tenía tropas de México Ah Eso sí Pero bueno Entonces este Ahí Se adhieren a la Legión extranjera Francesa Y lo admitieron Con el grado De comandante Que reiterando No sabemos Cuáles son exactamente La pirámide De los rangos militares Pero Ser comandante Debe ser algo Ya medianamente serio En 1915 En 1915 Cuando Italia Se unió a la contienda Del lado De la triplendente Que eran Era El lado de Inglaterra Francia E Italia Como fácil comentas Cuando se da Se cambia Del lado La legión De Garibaldina Fue Mandar a Italia Para unirse Al regio Ejército Italiano Allí Garibaldi Combatió Con distensión Recibiendo El grado De general Brigadier En junio De 1918 Y se decidió Retirar De las armas En 1919 A los 40 Años de edad Entonces vemos Que el güey Combatió En 8 guerras Diferentes En menos de 40 Años Cabrón Cabrón El Garibaldi Una verga Entonces Ni el Che Guevara Creo Porque el Che Guevara Creo que estuvo En cuantos Se dice Que el Che Guevara Fue alumno De Gavir Imagínate Imagínate Pero bueno Este Después de que Se retira De las armas Pepino Garibaldi Se estableció Como negociante En Gran Bretaña Y en Estados Unidos Pero No logró Tener éxito Volvió a Italia En 1922 Y allí Se opuso Al surgimiento Pues de una ideología Que estaba Liderada Por Ya saben Nuestro amigo De nombre Ediculo Benito Mussolini Y se adhirió Al movimiento Político Italia Libera Pero fracasaron Y tras este episodio Decidió Regresar A Estados Unidos Donde se estableció Lejos de la vista Pública Hasta Público Hasta 1940 Cuando en ese año Decide regresar A Italia Para visitar A su madre Que estaba Establecida en Roma Pero en 1943 Fue arrestado Por orden De la Wehrmacht Alemana Y fue detenido Y quedó detenido Arrestado Hasta 1945 Después de su liberación Se quedó en Roma Y se dedicó A la vida privada Y pues terminó Falleciendo ahí El 19 de mayo De 1950 Con Cuántos años Tenía Si nací en 1879 80 Como con 70 Cachos años 71 72 años Si no me fue La La memoria Te imaginas Que Se imagina Que tuviera un hijo Wey Y el vato Fuera un empresario Anticomunista Que dijera Que el pobre Es pobre Porque quiere Bestia Se revuelca En su tumba Vuelve a la vida Para instaurar Una nueva Imagínate Contra su familia El hijo De Dios Hordado El nieto De Dios Hordado Es casado Con la nieta De López Portillo Hermoso caso El nieto De Dios Hordado Es casado Con la nieta De López Portillo Llamando a ser Antiquisto ¿De qué De qué matrimonio El de Sasha Montenegro No sé Pero es nieta De la primera Creo que con la Con Sasha Montenegro No tuvo hijos Wey Todo lo tuvo Con Con la otra Se llamaba la otra Wey La oficial La incondicional No Sasha No Sasha Fue la segunda ¿Cómo se llamaba La primera Wey Ah la madre No sé Wey No sé La verdad No recuerdo El episodio De López Portillo Y ahí Lo encontraron Se llamaba Margarita No Margarita Era la hermana Margarita Era la hermana No sé Vayan al episodio Vayan al episodio De López Portillo Del que vamos a hablar hoy Pues no es precisamente Este Pues un militar O alguien Que haya tenido Un impacto Era alguien De la vida común Ajá Era un alguien De la vida común Como nosotros Como tú Como yo Este Pero que hoy en día Un pueblo Tiene su nombre Porque pues Básicamente Se sacrificó Su vida por él Y este Estamos hablando Del héroe Nakosari Que este Es un hombre Así digo Real Era Jesús García Corona Y nació en Hermosillo En Sonora El 13 de noviembre De 1881 Sabemos que Básicamente Tenían la misma edad De Garibaldi Aperto Porque Garibaldi Es del 79 Y este güey Es del 81 Entonces Se lleva un poco Relativamente Contemporáneo Cerca Cerca Pues bueno Este Recién cumplido Sus 17 años Porque también Sabemos Es una persona Común No es como Que el hijo De un militar No es como Que un político Nada Es alguien De la vida Diaria Por lo tanto No se saben Muchos datos De su vida Temprana Solamente Sabemos Que a sus 17 años Jesús Solicitó Empleo Directamente En la oficina Del ferrocarril De la compañía Minera Que estaba Instalada En Sonora Pero que Debido a su Corte El encargado Le brindó Solamente Un trabajo Como aguador El güey Le llevaba agua A los mineros Ese era su trabajo Pero conforme Fue creciendo Cumplió años Fue promovido Rápidamente Y después Ascendió En poco tiempo Al sector De mantenimiento De vías Después Trabajó Como controlador De frenos Y posteriormente Como bombero Inclusive A la edad De 20 años Llegó a ser Ingeniero De máquinas Salgo ya Ahorita Que dice eso Lo de Para su corta edad Cabe resaltar Que quizás Era su corta edad Ajá Para Tiempo Para el trabajo De ferrocarril Para eso De ferrocarril ¿Por qué? Recordemos Que la esperanza De México Creo que eran 32 años Máximo Y eso Que está exagerando Disculpe la Esa mundial De ferro O sea Es que Todos sabemos ¿No? Que este O sea No era como Que la gente Se moría A los 30 Cachos Era que Había Había muchas Personas Que se morían A los 70 A los 60 A los 60 Años Porque no Era imposible El pedo Era llegar A los 30 O sea Si tú Llegabas A los 30 Ya la libraste El pedo Es llegar A los 30 Y así Se vivió No solo A México En todo el mundo Así era O sea Sí había gente Que se moría De 80 A los 70 Años Pero el pedo Era llegar A los 30 O a los 40 Inclusive Yo lo digo Yo lo digo Porque por ejemplo Ya ves que Era muy común Que tú empezabas A trabajar Desde los 14 12 años Pero ahí Como son Estás trabajando Con maquinaria Pesada Con cosas así Enormes Obviamente Tu esperanza Debería Se disminuir Sí Entonces no sabes Que estás morro Primero vete al aguador Haz brazo Y regresas Imagínate Estaban preparando Para esta vida De la peligrosa Tarea Que hasta el día De hoy Es ser minero De hecho Sabemos que Ser minero Es algo Culerito No es como Que el mejor Trabajo del mundo Pero ahorita Hay algo Que algún individuo Inventó Que se llama Medidas de seguridad Ahorita vamos A llegar a eso Ahorita vamos A llegar a eso Que dijeron Eso es muy comunista Pero bueno Este En la primavera De 1904 Queremos imaginar En una hipótesis Que habíamos Elaborado Este Fue premiado Con un viaje Con todos los gastos Pagados a San Luis Misuri Y con él Viajaron los mecánicos Rafael Rocco Y Ciflano Montaño También viajó José Bejar Encargado del concentrador Zacarías Ruiz Y Heraclio Ramos Del departamento De almacenes Electricista Ignacio Montaño Francisco Ancira Y Manuel Velázquez Del departamento De ventas De la compañía Estos fueron los que viajaron Y nos estamos diciendo Que pues a lo mejor Sabes que te estoy pagando Culero Pero como eres chingón Te voy a mandar A Estados Unidos Como por ahí Bueno no había Como de otra O tenías La de ir a Estados Unidos O la caja misteriosa Y que muchos Seguramente eligieron La caja La caja Pero pues estos güeyes Este Como se llama Eligieron irse a Estados Unidos Y se fueron Con todos los gastos Pagados a San Luis A los United Así es Así es El gabacho Pero bueno La historia Que inmortalizó A Jesús García Comenzó cerca De las 6 de la mañana Del 7 de noviembre De 1907 Cuando Jesús Se dirigió Al centro En Akosari Su locomotora Era la que tenía El número 2 Pero erróneamente Se piensa Que este Era la 501 Porque después Se le hizo un corrido Una canción Que decía Que su locomotora Era la 501 Entonces la gente Se quedó con que Era la 501 Pero pues en realidad Era la que tenía El número 2 Entonces Esta locomotora Fue construida Bajo pedido A la compañía Porter de Pensilvania En mayo de 1901 Y era un poco menor Que las utilizadas Normalmente Después de haber sido Engrasada Ya listo para salir Agustín Barceló Y Hipólito Soto Guardafrenos Reportaron Que el conductor Albert Biel Un alemán Que ya tenía Sus años Se encontraba En el hospital Entonces pues No había maquinista O no había alguien Que llevara la máquina Y pues que Jesús García Dijo Me pedo Me pedo Y se quedó A cargo De la máquina Luego Bueno Después de esto Jesús García Tenía que llegar Un cargamento De 4 toneladas De dinamita Que se usaban En la aplicación De la mina Porque pues sabemos Que en aquellos tiempos Era una práctica común Que para no estar Haciendo túneles Picados a mano Pues se ponía Dinamita Y chingó a su madre Más barato Más fácil No te compliques Exacto Menos complicaciones Pero pues hoy en día Ya casi eso no se usa Porque pues Como decía Paulino Este Algún loquito Se le ocurrió Este concepto De la seguridad laboral Muy comunista Sobre todo Ajá Sí Muy Muy progresista No sé No sé Suena como que Algo muy tóxico Que lo pusieran Suenaría Algo muy estúpido Que se Incluye en una Constitución mexicana Ajá Y pues este Hoy en día Ya que si no se usa Por eso Porque pues Se creó Ese concepto Estúpido De seguridad laboral Entonces este 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 cargamento De las 4 toneladas Las tenía que llevar Al almacén De explosivos Que estaban en la mina Porque después Este Los tenía que colocar En dos furgones Pues bueno Para no variar La dinamita que llevaba Era del más poderoso Tipo que existía Era traída por tren Desde Oakland Hasta Pilares Y Anacosari Pues bueno Para este momento Eh Jesús está en Anacosari De ahí agarró la carga Entonces En espera De su locomotora Jesús descubrió Que los trabajadores Habían dejado Disminuir el fuego Lo cual había ocasionado Una pérdida De presión De vapor Porque obviamente Es una maquilla Es un tren a vapor Bueno Es un tren Este Creo que los trenes Están 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 Gasolina Bueno Es a base De diésel O bueno Los europeos Son eléctricos Pero Estos que tenemos Son a base De diésel Super eco-friendly Así es Y pues este En estos tiempos Todavía se usaba Este El tren De vapor Pero pues Este Como obviamente Sabemos que el tren De vapor No era como Generaba su propio vapor Sino que había que echarle Carbón Había que echarle carbón Básicamente Una chimenea Entonces Estos güeyes Habían dejado De echar carbón Y pues eso Disminuyó el fuego Por lo tanto No había tanto vapor Y la máquina No iba tan rápido Después Los ingenieros Cometieron todavía Un error Más pendejo Y es que No colocaron Los carros Con explosivos Al final del tren Sino que Lo pusieron Enfrente Al lado Del Del Este De la caldera Si como Que es lo peor Que puede pasar Si lo hacemos O sea Lo pusieron hasta el frente Donde estaba la piche caldera Con carbón Encendido No creo que pase nada No creo que pase nada O sea No pasa nada No pasa nada No pasa nada No sea culo Órale O sea Mira Mira Usted sígale Lo peor que puede pasar Es que explote Ya No más Exacto Entonces Este Obviamente Se tenían Una cierta Unas ciertas Medidas de seguridad Y para que el tren Pudiera salir La carga Debía ser autorizada Por el conductor De la máquina Pero Como el alemán Que era el conductor Oficial No estaba Este wey Jesús No podía tomar Decisiones Para el tren Ajá Porque Él bajo el papel No era el conductor De la máquina Entonces Él no podía decir Que no O sea Yo respeto Que tú Vives Ser el conductor De este tramo Para llevar La dinamita Del punto A Al punto B Para el problema De matemáticas Pero Afirmo Mi autoridad Diciendo De que Me vale Verga Y tú No tienes Esas Tú no tienes Esas facultades Para determinar Que carga Va Y que carga No Exacto Estaba de la perra México Oye Me imaginé Como que La escena De los Simpsons De que el vato No wey Mira es que lo tienes Aquí bien cerca De la máquina Hasta me puede explotar Y el vato Así Deja que lo escriba En la máquina Invisible Que no existe En ese tiempo Pero Lo hacía De todas maneras Entonces Este No había Autorización Para decir No Pues bueno Entonces empieza El recorrido Y al aumentar La presión Del vapor Tan lento Como le fue posible Jesús dio Reverse al vehículo Y lo colocó Fuera de la mina Porque iba a llevar El cargamento De mina a mina Para Justamente Para que Pasara todo esto Porque obviamente Tenía que pasar La locomotora Tenía que ir A Nakosari O tenía que salir De Nakosari Más bien Y el viento Empezaba Venía del norte Y Por Y La locomotora Justamente Iba en contra Del viento El viento Venía hacia acá Y la locomotora Tenía que ir Hacia allá Y Y Pues Obviamente Esto hacía Que las chispitas De cuando quemas carbón Si alguna vez Han hecho una carne asada Y mueven la carne asada Verán que hay como que Pues Como que Cenicitas O Chispitas Que salen del carbón Es lo que será Y Pues Si a eso le pones Viento Pues Estas cosas Pueden salir volando Y pueden quemar algo Ajá Las brases Exacto Pueden quemar algo Y si tú vas Y pones Una pinche caldera Que suelta De esas brisitas Está En contra del viento Y justo enfrente Le pone Sus dos Pendejos carros De dinamita Que es lo que va a pasar No creo que pase nada Entonces Esto fue lo que pasó Un viaje Un viaje directo A visitar A Diosito Y pues bueno Como todos Debemos de ya Estar suponiendo Las chispas Cayeron Encima De los Furgones Cargados Con dinamita Al principio El fuego Fue notificado Por la cuadrilla De trabajadores Y más adelante Por simples Transeúntes O sea Para este momento Todavía seguían Dentro En acosar Y güey O sea Seguían dentro Del pueblo Francisco Rendón Fornero Encargado De dirigir Los rieles A pilares Y el otro Fornero Intentaron Inútilmente Detener Con sus ropas El fuego O sea Están pegando Así como Con tuanitos Jesús Le pidió A la cuadrilla Que la compañera Que se arrojaran Del tren E imprimió Toda la fuerza A la locomotora Básicamente Le gritó Bájense Yo me voy Obedeciendo Las órdenes De Jesús José Romero Saltó del tren Y rodó Hacia la maleza Donde Milagrosamente Había Una loma Que fue Donde Se refugió Jesús Jesús Y su locomotora Subieron Subieron A través De la montaña Que estaba Por Nacosari Se alejaron Y Según los cálculos Que tenía Jesús Se necesitaba avanzar Otros 50 metros Para llegar A un lugar plano En donde Jesús Pudiera saltar Del tren Pero No llegaron A esos 50 metros Antes de llegar A ese Momento La dinamita Explotó Y pues De esta manera Al alejarse Del polo Jesús García Salvó A la cosa Y de prácticamente Ser borrada Del mapa Y a sus habitantes De sucumbir Ante una explosión Tan enorme Porque fue de tal malitud Que la locomotora Desapareció Se desintegró Por la Por la explosión A este nivel De grado A este grado Y aquí es Y aquí es El aprendizaje De por qué Nos burlamos Sarcásticamente De las medidas De seguridad Las medidas De seguridad Evitan este tipo De tragedias Y evitan que El trabajador Tenga que lidiar Con este tipo De pendejadas Así que La próxima vez Que les den El manual De usuarios Léanlo Léanlo Y luego ya Lo pueden poner Ahí para que Desenvolve Pues sí Y este Justamente Pues bueno Obviamente sabemos Que la locomotora Desapareció Y evidentemente Jesús murió Al instante Su cuerpo Fue lanzado Por el frente De la cabina Y una muy buena Parte del motor También salió Disparada Y este Justamente El cuerpo De Jesús Fue alcanzado Por las ruedas Traseras De la cabina La explosión Provocó Un temblor Que sacudió Nakosari Y la onda De expansión Quebró vidrios Y sacudió Y sacudió Las habitaciones Esta explosión Fue oída A 16 kilómetros De lugar A 16 kilómetros Es un chingo O sea Es un chingo Es una ciudad Son como Tan solo Mérida Por ejemplo Tiene 10 kilómetros De diámetro O sea Casi dos Méridas Es un chingo 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 Pero bueno Este La carnicería En el kilómetro 6 Era impresionante Cuatro obreros Terminaron muriendo Y un niño De 15 años Fue atravesado Por un metal Lanzado desde 100 metros Donde ocurrió La explosión Al final Del almacén De Dinamita No quedó nada 18 de los residentes Y demás trabajadores Fueron heridos Y trasladados En vagones Al hospital En la costaria En silencio Los sobrevivientes Removían Los escombros Del tren Los carros Y Las cabinas Destruidas Yo con carros Me quiero imaginar Que se refiere a los carros De caballos Porque era 1907 Creo que todavía no había Coches Bueno había Pero por ejemplo Para un pueblo Era como que algo No para un pueblo No Eso estaba como que Más reservado Para las ciudades Como Ciudad de México O sea Cuadalajara O sea las Ciudades que tienen Un auge Por el dinero Pero o sea En un pueblo Lo más que he puesto Serán sido Carretas Y pues Este Encontrar Que el motor Estaba encajado En un cráter Lejos de las vías Después Jesús fue identificado Por sus botas Porque quedaron Las botas Y este Trabajo de identificación Fue trabajo De sus hermanos Quienes recogieron Los restos Y se lo llevaron A su casa En total En total Fueron 13 Las personas Que murieron En el accidente Pero sin duda Fueron más Las vías Que se salvaron Debido al heroísmo Mostrado por Jesús Quien alejó El tren Lo más posible Lo más posible Del pueblo Al momento De su muerte Jesús contaba 25 años Y evidentemente En honor Se eligieron ¿Cuáles monumentos? Monumentos Exacto Uno en Nakosari Otro en la ciudad De Hermosillo En 1909 En el parque Madero Que era el lugar Exacto En donde se ubicaba La casa Donde nación Se hizo un tercer monumento En el jardín Ubicado En el boulevard Isidro Favela En Toluca En el estado de México Que ya vimos Quien es Isidro Favela Ahí está el episodio De De López Mateos Porque Isidro Favela Era cabrón También se hizo Un cuarto monumento En la calle De Moraberistain En la ciudad de En la ciudad de Jalapa En Veracruz En Parral Chihuahua Existe una calle Que lleva su nombre Y hay un busto De bronce Bien hecho No como el de Benito Juárez Que cada De cada 21 de marzo Nos acordamos De esa Estatua Acquisición A Benito Juárez Esos memes Se van a quedar Para la posterioridad Así es Oye imagina El bato Diciendo Que mamada Es esto Ya ves Un catálogo De monumentos Pues bueno Y pues Este La población A la que salvó Se llama ahora Naco Sari De Jesús García Le cambiaron El nombre Al pueblo Y fue Declarado Héroe De la humanidad Por la American Royal Cross Of Honor De Washington Y pues Ahora es como Les mencionaba Hace ratito De que Tiene mucho sentido Por el hecho De que Hay inclusive Un dicho Judío Del Talmud Dice El que salva Una vida Salva a todo el mundo Y digo Salva a un pueblo Salva a un pueblo Que tenía Mujeres Niños Esa gente Va a tener A sus hijos Esa gente Va a poder Tener nietos Y tú no sabes En el futuro Que gente O personaje Importante Para la historia Para la literatura Pudo haber salido De ahí De esa gente Que logró vivir Y que a lo mejor Conoció a otra persona En otro lugar De la república Y gracias Ahorita Pues vive Y tiene Una trascendencia Y pues sí Y pues sí Fueron muchísimas Más las vidas Que Que salvó Con Alejandro El tren Y pues hoy en día El El acosar Y pues Se le guarda Mucho respeto A este güey Y pues Su nombre Tiene Su El pueblo Tiene su nombre Hizo su parte Hizo su mérito Y pues Afortunadamente La memoria Lo sigue recordando Y lo recordará Por una década Hasta que otro cabrón Salve al pueblo Haga algo más cabrón Salve a la cosar Espero yo Espero yo Te voy a salvar Algo así Sería la Sería la mamada De que Vayas un día Todo tranquilo Güey Y tengas que Y tengas que tomar Esa decisión Para salvar muchas vidas Significa que no Que el destino Te puso la prueba De ser un héroe Este Esta bella frase Como Hércules Esta bella frase De O vives poco Y eres recordado Como un héroe O vives mucho Y te conviertes En un día Estas Estas bellas Frases Que nos dejó La serie De Bueno La trilogía De Batman El caballero La de La de Christopher Nolan Me gustan Pues se supone Que Arkham Knight Que es como La mejor película Puntuada De superhéroes ¿No? No sé ¿Cuál? La de donde pelea Contra La de Ben Es la del caballero De la noche Asciende Creo que si Es esa No sé Supongo yo que si Pero bueno Tercer personaje Es un personaje Que por lo menos Nosotros Si conocemos Porque pues lo hemos Leído mucho Hemos leído Mucho de sus De sus aportes A lo que fue La revolución Pero que Como tal Pues básicamente Fue El caso De De olvidado Totalmente Por la historia Porque pues A él simplemente No se le menciona No se le olvidó A la gente No se le menciona ¿Sabes que creo Que a lo mejor Estuvo entre tanto Vato cabrón Que de pronto Dices bueno Y este vato O sea Se nos olvidó O sea No fue a Drede A lo mejor Pero había tanto Personaje Porque neta Si hubo Hay un chingo Felipe Felipe O sea El vato Es como ¿Era de Sonora? No Era de Hidalgo Era de Hidalgo Ajá O sea El vato Era como Cuando dan las becas Y le toca O sea Me identifico Con este vato Porque es cuando Dan las becas Federales Y a todo el mundo Le toca la beca Menos a ti A huevo Entonces Este individuo A toda persona Que le haya pasado Algo parecido Se encuentra Y lo podemos identificar Con este personaje Mira Yo siento Que es mejor O sea Haciendo esta analogía Que estás Siguiendo esta analogía Que estás diciendo Es mejor Que no te toque beca A que si te toque Pero que hayan puesto Mal tu nombre Wey No me aparece Esa mal ¿Qué apellido fue? O que te toque Y no la merecía No A mí A mí afortunadamente No me pasó A mí sí me tocó Si me pusieron Mis apellidos bien Y gracias a la obra Del señor Que sí lo pusieron bien Pero sí tuve amigos Que A uno no les tocó Y sí tuve amigos A los que Yo ni aparece en la lista Si te lo digo A la verga Y amigos a los que Este Les tocó Pero su nombre Estaba mal Algunos La libraron Y pudieron Este Cobrarla Pero a otros Le dijeron No wey No vas a poder Y tuvieron que Sí ¿Por qué? Porque no eres tú El que aparece ahí Por ejemplo Este A mi mejor amiga Le pusieron Giovanna Con una N Y es con dos Pero a ella A ella sí Se la pasaron Mira wey ¿Sabes qué? Ahí creo que la culpa Es de los papás Al chile Por poner nombres Medio extraños Está cabrón Porque hubo gente Que tenía nombres Cabrones Así Impronunciables O raro Y si les llegó bien Y gente que tenía Nombres convencionales A los que le pusieron Mal el nombre Te voy a decir ¿Por qué? Porque a lo mejor Si es un nombre Si es un nombre Muy de la verga El vato tiene que leerlo Hasta dos Tres veces Puede ser No lo vaya a poner mal Puede ser Pero bueno Bueno Ya lo hablamos Esto en el episodio De López Mateos ¿Por qué le importan? De López Mateos ¿Por qué la importancia De verificar La documentación? Porque luego Es un pedo Es un pedo Ah sí Pero bueno Estamos hablando Vamos a hablar De Felipe Ángeles Que pues hasta hace no mucho Era como que alguien Muy olvidado X Estaba en el limbo Pero que fue rescatado Por Peje Porque pues El gran dios Supremo Líder El supremo líder Exacto Emperador del Supremo Imperio Mexicano Este Porque pues Es que realmente Para las cosas Que hizo Está en la verga Que nunca se le mencione Y pues Estaba ya comentando En la grabación pasada Que en 2010 Cuando fue El centenar De la revolución Bueno Esto salió Justamente De De que Yo estaba diciendo Que en los libros de texto A lo mejor No se les mencionaba Y si se les mencionaba Se les mencionaba Como alguien X Tipo Madero mandó a Felipe Ángeles A Morelos Y ya Pero no te dicen Quién realmente fue Felipe Ángeles Ahorita que me acordé En 2010 salió una serie Llamada Sí En 2010 salieron dos series Una de la independencia Y otra de la revolución De la verdad De la chiclada Pero salieron Pero salieron La de La revolución Que es el encanto Del águila Que de hecho De hecho Irónicamente Bueno aquí no se los puedo mostrar Pero en algún otro momento Se los mandaré A lo mejor Si me acuerdo Eh bueno Tengo el link guardado En un blog Aparece todos los A ver A ver Me la voy a chingar Ahorita en vacaciones No vas para reírme Güey Está Güey Me dio mucha vergüenza Cuando vi el de la independencia Dije Ay que estoy viendo Güey Ya está Es que te digo Es historia Es historia oficial Es historia oficial Es historia La independencia Una puta Lo matizan Más o menos Güey Pero Es historia oficial Güey La hizo Televisa ¿Qué esperabas? Ajá Y güey Es que me mama Porque al final ponen Esta obra ¿Cómo decían? Esta obra Fue consultada A historiadores Pero nos O sea Pero nos valió Verga Y nos tomamos La libertad creativa De hacerla Como a nosotros Se nos pegaron Se nos hincharon Los huevos Este Tato curioso El asesor De esa De esa De esa serie histórica Es un cheto mal No mames Este Ah pero Es que cheto mal No existe Bueno El pedo de esto Es que ahí si mencionan A Felipe Ángeles Y le dan un Ron Pues Sí Ni de personaje secundario ¿No? Secundario Prácticamente Pero pues aparece Sí Ah pues Es una escena ¿No? Una escena Y ya La verga No se aparece En varios capítulos Pero es como Alguien Ah como alguien De relleno Y pues bueno Este Y justamente Yo estaba comentando Que en el 2010 Con motivo De este centenar De la revolución Felipe Calderón O bueno El gobierno federal Estuvo mandando A todas las casas Del país Un paquete Que traía Una revista Una bandera Y una carta Firmada Por Calderón Que pues ya saben No 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 Porque es que es el año De la independencia De la revolución No tener el mismo sentimiento ¿Será que el BG nos manda algo así? Puede ser Puede ser Puede ser El bicentenario De la independencia No creo Pero puede ser Es por el El bicentenario De la consumación De la conquista De la consumación De la consumación Y de la conquista Exacto 500 años De la conquista Y 200 de la consumación Pero bueno Este Y estos matos Decían que nunca Les había llegado Y yo les dije Que aquí la tenía Que yo la tenía Aquí en mi casa Y aquí está A nosotros no Esta madre La mandaba Se supone que la mandaron A todos lados En 2010 Te venía con una bandera Y una carta Y no De hecho ahorita Estoy conviendo Y me estoy dando cuenta Que aquí aparece El nombre de Luis González Y González González Este es de 2010 Pero si te pones La idea acá atrás Dice que él fallece En 2003 Entonces es como De que agarraron Una revista De Luis González Y González Y la volvieron A reimprimir Y fue lo que mandaron O este güey Regresó de la tumba Regresó de la muerte Muy al estilo del PRI Y editó esta revista No lo sé Pero bueno El chiste es que En lo que estábamos Antes de grabar Antes de volver A empezar a grabar Nos dio curiosidad De checar Si estaba Felipe Ángeles Aquí Y oh sorpresa No aparece Felipe Ángeles Entre los personajes De la revolución Oye, ¿sabes que hubiera sido La mamada? Bueno, ajá Oye, ¿sabes que hubiera sido La mamada De que en la edición original Si hubiera aparecido Luis Ángeles Y lo quitaron Y lo quitaron No puede ser, eh Pero es que es una mamada Porque hay Aparecen personajes Como por ejemplo Este Aquiles Serda Que pues bueno Aquiles Serda Es realmente reconocido ¿No? Belisario Domínguez Que pues igual Más o menos Pero es una mamada Que por ejemplo Salen gente como Ramón López Velarde ¿Quién es ese vato, güey? José Juan Tablada Andrés Molina Fernández ¿Estás consciente De que Felipe Ángeles Tiene más mérito Que estos? Ajá No, es una mamada Porque sale hasta Saturnino Cedillo Pero no sale Pinche Felipe Ángeles, güey Es una mamada Es una mamada Por eso decimos Desde aquí Hay que Hay que decir Bueno Bueno Esto lo mencionamos En la grabación anterior Pero tenemos El orgullo De que dos profesores De nuestra universidad Están participando En la reestructuración De los libros de texto ¿Quiénes? ¿Quiénes serán? Víctor Hugo Y Lorge Sí, sí Son ellos dos Entonces digo No, y yo decir Igual que no era algo Así con poca trascendencia Porque ya para este siglo Siglo XXI El hecho de que se reestructuren Los libros de texto Tiene mucho mérito Es cambiar una parte De la mentalidad Que teníamos Respecto a nuestros libros De texto Y respecto a la historia Yo me imagino Que van a participar Más que nada En la reestructuración Enfocada a Yucatán ¿No? Bueno, yo me imagino El sur está muy olvidado El sur está muy olvidado Están en parte Del comité editorial Pero pues Me imagino Que habrán otros historiadores Al respecto Sobre todo Me imagino Que van a Me imagino Que van a reestructurar La parte de De Yucatán Y alguna parte Tal vez hablar Supongo que se van a enfocar Tal vez mucho En la época Del Yucatán independiente Cuando se independice Tal vez Tal vez Pero sería bueno De todas maneras Intentar ahí Cambiar este tinte Tinte ¿Cómo se dice? Oficialista Sería interesante Pues bueno Desde aquí Le mandamos Una sincera disculpa A la familia De Felipe Ángeles Que no sé Si Felipe Ángeles Tuvo hijos Pero pues Qué culero Que nunca Que siempre Se le haya mencionado Nunca se le haya mencionado Y que siempre Habrían tenido ahí Como alguien X Y pues Justamente Vamos a hablar De pinche Felipe Ángeles Porque estamos aquí Nada más mamando ¿Cómo puede ser posible Que Felipe Ángeles No aparezca En los libros Vistos Y en las revistas Y teniendo en cuenta La importancia que tuvo Y ahorita vamos a ver Qué tan pinche importante fue Pues bueno Felipe Ángeles Felipe de Jesús Ángeles Ramírez Nació en Sacualtipán Hidalgo El 13 de junio De 1868 Fue hijo De Felipe Ángeles Melo Y de Juana Ramírez Y este Felipe Ángeles Melo Fue un general Un coronel Un coronel Perdón Que combatió Contra la invasión Estadounidense En el 1847 Y contra la invasión Francesa En 1862 Felipe Ángeles Comenzó sus estudios Primarios En Huejucla Luego pasó A la escuela De Molango Y al instituto Literario De Pachuca Que parece que Todos los malditos Todas las malditas capitales Sienen un instituto Literario Porque también vimos En el caso Es un proyecto Es un proyecto Que sí Se implementa Sobre todo En el liberalismo Pero sí Hay institutos Literarios Sí Porque vimos Que López Mateos También estuvo En el instituto Literario De Toluca Sobre todo Igual te vas a encortar Con los ateneos De la juventud Por el tema De la revolución Pues sí Y a los 14 años Ingresó al colegio militar Gracias a una beca Concedida por Porfirio Díaz Gracias a que Pues su papá Felipe Ángeles Melo Luchó contra la intervención Extranjera Y pues Porfirio Díaz Dijo Pues sabes que Le voy a dar una beca A tu hijo Para que sea militar Y pues Qué casualidades de la vida Este Felipe Ángeles Fue uno de los Que contribuyó A mandar a la chingada A Porfirio Díaz Te di mi amistad Y me escupito Porque uno Te di mi amistad Y me escupito Uno nunca sabe Contra quién trabaja Este Básicamente Fue como que Porfirio Estuvo que enfrentarse Al monstruo Que creó Aunque en este momento Aunque para este momento 1911 Todavía no era el monstruo Que llegó a ser Monstruo En el sentido De sus capacidades Militares Chance y a Porfirio No por su Chance y a Porfirio No por su forma de ser Chance y a Porfirio Se le fue el pedo De que le dio la beca Porfirio Posiblemente Qué madre Se acabó de hacer Imagínate Yo me voy a preguntar Cuántas 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 personas Participantes En la revolución Salieron de ese Colegio militar Gracias a las becas Que dio Porfirio Días a los que A los hijos De los Militares De las intervenciones Felipe Ángeles Y Felipe Ángeles Y Felipe Ángeles Yo imagino que le hubo Un estremazo Sí, güey Pero estoy mamando Debo haber en algún Ya iremos en AGN A buscar ahí En la En En alguno de los En alguno de los apartados Ahí A buscar información Pues sí Este A principios de 1912 Francisco I. Madero Lo nombró Director del Colegio Militar Seis meses después Fue ascendido A general Brigadier Combatió Al orosquismo En Sonora Y más tarde Fue a Morelos A combatir A Emiliano Zapata En sustitución Del general Juvencio Robles Este Juvencio Robles Este Solía más que nada Usar métodos Un poco convencionales Como de tierra La La política De tierra quemada Pero pues Este Tipo de cosas Solamente Lograba Fortalecer Más a los zapatistas Al contrario Ángeles Solía usar Métodos más conciliadores Para pacificar El estado Y es por eso Que yo Sostengo Mi teoría De que por eso Es que el pejero Pues básicamente Lo rescata Del limbo Por esta actitud Que siempre tuvo Felipe Ángeles De que No somos compadres Somos Somos este Los mexicanos No hay que estarlos peleando No hay por qué Estar agarrando Los zaputazos Entonces este Lo que les decía De que Este vato Era un soldado Ya formado Con estudios O sea No solamente en México Sino en el extranjero Bueno Para ese momento Todavía no se vio En el extranjero Pero pues Era un militar De profesión Prácticamente Era un militar De cajera O sea Era alguien Que si se formó En el colegio militar Y tiene Esa Esa formación Ajá Porque luego Igual Muchos creen Que los militares Solamente aprenden Como que cosas De guerra Y la chingada Pero su formación Pues también Sobre todo El aspecto De la disciplina Es muy importante Exacto Pero bueno Este Justamente Algo que estaba Iba yo a comentar Era eso Sobre La educación Que tenía Porque es Se nota la diferencia De cuando pones a alguien A un militar De carrera A un cabrón Como Pancho Villa Que pues no era Un militar De carrera Pero Pablo Si Pancho Villa Rifaba Tenía buenas ideas Pero por lo menos Y se notó Mucha la diferencia De como terminó Pancho Villa Como terminó Felipe Ángels Pero este Y esto no solamente Pasan los militares También pasan los políticos Es muy diferente Poner a un político De carrera A poner a alguien Que no tiene Esa preparación Esto lo comentamos Creo que en el episodio De López Mateos De que La misma diferencia De poner a alguien Como Mitt Que Mitt No es un político Mitt era un burócrata Y pues que notaba Que el vato No rifaba Para andar Haciendo momentos públicos A poner a alguien Que es político De carrera Como el peje Que pues Ahí tendrán sus dudas De que creer ser político Pero es un político De carrera Y se notó Un chingo La diferencia Es alguien que ya Tiene trayectoria Exacto Pero bueno O igual El hecho de poner A una persona Que hace cosas De datos históricos Allá poner A un historiador De carrera Exacto Que es lo que Decía al inicio De que esto ya Con estas cosas Vemos La diferencia De poner a alguien Que haga cosas De datos De fechas Allá siglo XX Siglo XXI Empezar a formar Historiadores Así es Como dices Pero bueno Este Estos métodos Pacíficos Que solía usar Felipe Ángeles Le llevó A ganarse El respeto Del mismo Zapata Porque Zapata También decía A veces Pues para que Nos agarramos A putazos Que bueno Hay un chingo De cosas Que giran Alrededor de Zapata Mitos estúpidos Por ejemplo Aunque Felipe Ángeles Combatió El zapatismo Como ya comenté Años después En 1914 Se ganaría El respeto De Zapata Con quien Fue a conferenciar Y aliado De Villa Fue bien recibido Y como aliado De Villa Perdón Fue bien recibido Por las comunidades Morelenses Y por el general Genoveno De la O Militar Que después Acompañó A Obregón En su entrada A la Ciudad de México En 1920 Entonces ahí vemos Que era tan bien Respetado Que aunque Todos sabemos Que Zapata Y Villa Sodiaban a muerte Zapata lo recibe En territorio Zapatista Y nadie Le dice nada Todos hasta Lo admiran Y es alguien Que está trabajando Con Pancho Villa O sea Ahí vemos La admiración Que le tenían A Felipe Ángeles Pero bueno También aparte De haber sido Parte de las bandas De la Legión de Villa También Se caracterizó Mucho Por haber sido Este Pues Como se llama Colaborador Cercano a Madero El 10 de febrero Madero y Ángeles Entraron a la Ciudad De México Por el rumbo De Xochimilco Y Tepepan Donde los esperaba El general Ángel García Peña Que era Ministro de Guerra El presidente Madero Ordenó A este Tomar el mando De las tropas Leales Y designar a Felipe Ángeles Como jefe De su estado mayor A cargo De las operaciones Pero por resistencias En los mandos superiores Del ejército Federal Que todavía Tenía Esa estilpe Porfiriana Esta orden No fue cumplida Por el general García Peña Y este Ángeles Se quedó Como un general Brigadier Entonces Nunca No se cumplió La orden De Madero Y el que Quedó a cargo Del estado mayor Pues Ya sabemos Quien terminó siendo Que fue Victoriano Huerto Execrable Así es El que Está inspirada La canción De la cucaracha Ya sabemos Que este Neta Neta Esa canción De La cucaracha Está inspirada De Victoriano Huerta No sabías No mames Neta A la vierga Por qué Porque la hacían burla Por su apariencia Porque era un insecto Rastrero No mames Yo me enteré Yo me enteré Bueno yo siento Que tendría más sentido Si le hubiera faltado Una pierna No Victoriano Huerta No perdió Una pierna No wey Pero pues Pero pues El vato Pues ya no podía Caminar De tanto alcohol ¿Y está? Si que me acuerdo Es a él Por la apariencia Yo igual Había escuchado Así wey De que es de Por su apariencia De no huerto Por su apariencia De cucaracha Es que si tú le ves La cara wey O sea Ojo muy Muy chino wey Facción muy así De triangular wey Los bigotones Que tenía luego También Y bueno Y así Ah de hecho En la grabación Anterior Le comentaba Comentaba Que el ejército Mexicano Pues estaba pasando Por momentos Digamos De reestructuración Muy importante Debido que Durante el porfiriato Se descuida Bastante El ejército Porque Sobre todo Con la renuncia De Bernardo De Bernardo Reyes Debería De Bernardo Díaz Pendejo Bernardo Reyes Que es uno De los militares Pues prodigios De Díaz Y que tenía Había hecho Un buen trabajo Pero pues Ya saben Díaz No le llamaban Muchos Desde el ejército Y sobre todo Eso influyó En la parte De que al momento Que esté la revolución Y las tropas rebeldes Tienen una mayor posición Pasa que Pasa que Como se llama De que Pues al final Termina De alguna otra forma Poniendo a la balanza El amadero Que prácticamente Digamos Que Todo este efecto Fue algo colateral De años Que no se renovaba El ejército Entonces De esto De alguna otra forma Lo vemos Y pues Huerta Pues al final Logra Por medio De las instituciones Subir al poder Aunque Ángeles Hubiera estado al mando Tal vez Digo Tal vez Hubiera Podido evitar O retrasar Algo El golpe de estado Yo Sabes que Yo igual A lo que iba En la grabación pasada Es que Estaba destinado A ser Victoriano Huerta Por su posición militar Y por su prestigio Entre las tropas Y esto Lo decía un historiador Que era militar Que es militar Y es que Tú La 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 Lealtad Que tienes Es mucho Hacia tu superior Entonces Felipe Ángeles No tenía Para empezar El mismo rango Que Huerta Huerta Tenía un rango Mucho más alto Y Una Como que un prestigio Mucho más alto Y si cierto Huerta Había logrado Pues grandes cosas Hasta ese momento Y dice Si hubieran puesto Felipe Ángeles Hubiera habido Mucha incertidumbre Entre los militares Y mucho descontento Porque La jerarquía militar Es algo que no se cuestiona O sea Tú Así como hay una disciplina Entre los soldados Debe haber una disciplina Entre la forma En la que se manejan Los mandos Güey Y también Es muy relevante Destacar Que Felipe Ángeles O sea Lo que pasaba Por la mente De Felipe Ángeles Para decir Sabes que Yo voy a desconocer A mi mando militar Eso En la mentalidad De un militar Es como que Versus Ha de ser como que La mayor Crisis existencial Que has de tener En tu vida Para decir Sabes que No voy a ir Con esta persona Voy a ir contra ella Y Voy a salirme De este esquema Para Entrar A combatirlo Entonces Estudiar esa parte De la mentalidad Y también De la mentalidad De los soldados Que se le unieron Yo digo Que sería Bastante interesante Como dices Es algo Interesante Valorar Para entender A Ángeles Pero pues Al final Mira Si me das Pero pues Al final Tuvo que pasar La decena trágica Pues A lo mejor Sabes que Si hubiera sobrevivido Si hubiera sobrevivido Guadero Hubiera habido Un pedote En el ejército Pero Madero O por lo menos No lo hubieran matado De la forma En la que No lo mataran Chance Chance Y Ángeles Hubiera hecho Toda la logística Para sacarlo Lo más rápido De Lo más rápido De Ciudad de México O subir a Chinelo Huerta Eh También Me puse a buscar Esa madre Lo de la cucaracha Si es cierto De hecho Este Estaba viendo Que Se le cambió La letra Porque decían Que Victoria No Huerta Fumaba Marihuana Ah si Es cierto De hecho Dato curioso Ya no tiene Marihuana Que fumar Exacto Ya no tiene Marihuana Que fumar Eso es lo que Decía la canción Nada de que Me acuerdo Que la parte De la marihuana Tiene ahí Una historia Muy curiosa En la revolución Porque Villa Este Lo prohibía Entre sus hombres Porque Se los chingaba Y Tiene ahí Su papel La marihuana Güey Villa le prohibía A sus Este Tropas Beber alcohol Y meterse drogas Porque Villa era así Güey Pero le gustaba Villa era Inclusive Una vez Zapata Casi lo mata Güey Porque le dio Este Alcohol a escondidas Güey En una de las reuniones Que tuvieron Villa y Zapata Zapata casi lo mata Por eso Pero bueno Este Como todos sabemos Este Victoriano Huerta Termina Aliándose con Félix Díaz Sobrino de Porfirio Díaz Y con El embajador De Estados Unidos En México Henry Wilson Para orquestar El golpe de estado Todos sabemos Que le pasó A Henry Wilson Al final Lo mandan A chingar De su madre Y pero pues La El golpe de estado Una vez siguió Ahora sí siguió Y pues Terminaron agarrando A Madero A Pino Suárez Y a Felipe Ángeles Los agarran A los tres A Madero Y a Pino Suárez Pues ya sabemos Que les pasan Lo matan Pero a Felipe Ángeles Solamente lo exilian ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero lo mandan Solamente a Francia Porque era Era una figura militar A lo mejor Porque no tenía El alcance Para ser como que Un opositor político Para ellos Exacto Pino Suárez Y Madero Sí lo eran Además Creo que también Para justificar El asesinato Tienes que Tienes que decir Por qué los Por qué los estás asesinando Por ejemplo Para matar A A este Felipe Carrillo Puerto Una de las cosas Era como que Había sido traidor ¿No? O había Dañado a la región De Yucatán Entonces me imagino Que un principio similar Le aplicas A A Madero Y a Y a Pino Suárez Porque son jefes de estado No puedes hacer lo mismo Con Felipe Ángeles Exacto Como dices O sea Felipe Ángeles Al final es un militar O sea Pero O sea No ganas nada Niquilándolo Porque pues O sea La realidad es que La amenaza era Madero y Pino Suárez Porque ellos tenían La legitimidad Del gobierno En La práctica Y pues Al final pues sabemos Que Victoriano Huerta Como tal Constitucionalmente Si llega De una manera Legal El problema Es como se dan Las cosas Para que llegue Esta materia Porque sabemos que Mata a Madero Presidente Y mata A Pino Suárez Vicepresidente Bueno Los obliga a renunciar A los dos Como no queda ninguno El que queda a cargo Es el secretario De relaciones Exteriores Queda un güey Que se llama Perro Las Curay Que lo único Que hace Es nombrar A Victoriano Huerta Como secretario De gobernación Como vicepresidente Después el güey En renuncia 45 minutos después Esto fue todo lo que hizo Y pues Victoriano Huerta Queda como presidente Básicamente una vía legal Pero no era Tan legal Como Oye Que culero Que culero Que tu único acto histórico Que solamente Se ha recordado Por 45 minutos Y que hizo En esos 45 minutos Solamente nombró A Victoriano Huerta Como vicepresidente Estaría muy chido Una película Sobre eso O sea Puedes armar una película Sobre esa madre Sobre esos 45 minutos De existencia política Pues bueno Este A Ángeles Lo mandan al exilio A Francia Pero muy a lo Felipe Ángeles Termina regresando En octubre de 1913 Y se suma Al ejército De Carranza Y todavía Al núcleo madridista Que todavía quedaba Dentro de la revolución Y se reúne todavía Con varios de sus discípulos En el que Estuvieron también Con el cual estaba En el ejército De Madero Con Carranza Fue nombrado Primero secretario De guerra Pero después Lo bajaron A subsecretario Porque números Generales rebeldes Como Álvaro Obregón Protestaron por ello En 1914 Se incorporó A las fuerzas De Pancho Villa Como comandante De la artillería De la división Del norte Participó En las batallas De San Pedro De San Pedro De San Pedro De las colonias En la batalla De Padrón Y en la batalla De Zacatecas En donde unieron Fuerzas Con Parfilo Natera Para derrotar Al gobernador Luis Medina Marrón Fue en este momento Resulta que eligen A otra persona Y Carranza Es en puta Y no reconoce La convención Este Y pues Justamente En esta convención Votó para que Se mandara La chingada Carranza Y también Formó parte De la comisión De guerra De la comisión Donde logró Que los zapatistas Llegaran a la convención Porque Carranza Tenía la intención De hacerla En la Ciudad de México Pero tantos zapatistas Como villistas Dijeron Ni pedo Ni de verga Ni de pedo O sea Ni nada O sea No Porque estaban En territorio De Carranza Y pues Se fueron a aguas calientes Porque era como Que territorio Más neutral Que no había Como que tanta injerencia Pero nací Estos cabrones De zapata No querían ir Y fue Felipe Ángeles El que los convenció De que fueron Que al final La convención Pues solamente Fue como que Un recordatorio De nuestra Histórica Incapacidad De ponernos de acuerdo Y no se llegó a nada Pero bueno Aquí dato Antes de Saltar esta parte Es que Hay que recordar Disculpen Hay que recordar Que la revolución Es prácticamente La primera parte No pasa nada La segunda parte Y lo que pasa Es que Literalmente Tienes a las personas Más heterogéneas Dentro de un grupo Pero Tienen un acuerdo Común Que chingar Sa huerta Pero una vez Que acaba Ese acuerdo Común Todo es un desastre Y tal vez Y tal vez Nos hubiéramos Guardar este Pero si Carranza Hubiera Abandonado El poder Yéndose a un Franchito Ahí por Veracruz Ah no Y aparte Ya les comenté Que Carranza Era un fiel Devoto De Benito Juárez Y me copiaba Todo lo que Hacía En el capítulo A la ciudad De México Al frente Al frente De la vanguardia Rillista Y ante el fracaso Del gobierno De la convención Se dirigió Al noroeste Al frente De las fuerzas Convencionistas Ocupó por unos días La gobernatura De Coahuila Y de Nuevo León Entre el 15 de enero Y el 21 de febrero De 1915 Y al final Felipe Ángeles Termina abandonando A Pancho Villa Después del fracaso De este En el Bajío Porque Pues ya sabemos Que Pues básicamente Pancho Villa Fue a A valer verga A Celaya Y pues Álvaro Abregón Le puso una putiza En la batalla De Celaya Que pues Pancho Villa Podrá decir Que si le quité Un brazo Pero pues Abregón Le puso una putiza Y justamente Esto causó Un conflicto Entre Ajá Y este Y justo Causó Una pelea Entre Felipe Ángeles Y Pancho Villa Porque Felipe Ángeles Dijo que no fuera A Celaya Y pues Pancho Villa Le llamó a la verga Y este ¿Cómo se llama? Y pues Ahí lo dejó Al triunfo De Benito De Bonustina Carranza Cuya Figura Moral Le repugnaba A Felipe Ángeles Se refugió En el paso En Estados Unidos Con la ayuda De José María Maitorena Y en este Paso Fue muy activo Entre la película Entre la política De los exiliados En Nueva York Formó parte Del comité Ejecutivo De la alianza Liberal mexicana También se dedicó A escribir Artículos En diversos Periódicos En los cuales Expresó Sin rodeos Su convicción Socialista Y se declaró Partidario Del marxismo Juzgando Al liberalismo Como cosa Ese men Ese men Me cae Muy bien Ese men No le cae Bien a los libertarios Gracias Creo que aquí Nos quedamos En la grabación Pasada Para que se den Una idea Hasta donde Llevábamos Cuando nos vimos Perdón Así como lo ves Desde hace una hora Estoy constantemente Checando que esta madre Este grabando Ya vamos a terminar Y pues Expuso su desacuerdo Con la constitución Del 17 Y Este Quiso Bueno Sugirió Que la que se siguiera Usando fuera La constitución De 1857 La constitución De Juárez Porque La juzgaba Como más adecuada Para la situación Del país En diciembre De 1918 Regresa al país Con el propósito De atacar A Venustiano Carranza Antes de lo cual Lanzó una proclama Que se conoce Como el plan De Río Florido Porque sabemos Que la revolución Se basó En base de planes Toda la historia Nacional Se ha basado En Toda la historia De México Toda la historia Nacional Hasta la revolución Se basó En parte de planes Un día Voy a hacer un plan Así es Este Pero fracasó En sus intentos De unificar A los rebeldes Y disciplinar A los billistas Por lo que Vencido Y aislado Fue denunciado Y ha aprendido Fue sentenciado A la pena Capital A pesar Del clamor De la concurrencia De la sesión Que pidió Su perdón Y murió Fusilado En Chihuahua El 26 de noviembre De 1919 Como testamento Político Dejó Dijo Durante su juicio Mi muerte Cito Mi muerte Hará más bien A la causa democrática Que todas las gestiones De mi vida La sangre De los mártires Fecundiza Las buenas causas Y pues Eso fue lo último Que dijo O lo que dejó Más bien Antes de que lo mataron El 15 de noviembre De 1941 Al cumplirse El 22 Aniversario Bueno El 22 Aniversario De su muerte Fue nombrado En su tierra natal Hijo del estado De Hidalgo Y pues hoy en día Se le recuerda Por su frase Más célebre Que es un poquito Un poquito Este Como una paráfresis De De La frase esa Que inmortalizó A Zapata De Prefiero morir De Morir de De pie Que Vivir de rodillas Que Felipe Ángeles Dice ¿Por qué temerle La muerte Si no le temo A la vida? Está chingón A la frase Vaya Sí güey A Chile sí güey Esa fue La historia De Felipe Ángeles Habría que hacer Un episodio De Completo Sí Porque Felipe Ángeles Ya le dijimos Al inicio Que es una mamada Que Libros de texto Y en revistas Que se supone Que vienen A A recordar Este El centenar De la revolución No mencionan A pinche Felipe Ángeles Que tampoco es como Que sea la gran cosa Porque no es como Que pongan Super biografías Güey ¿Sabes? O sea Ponen este Como que una pequeña Una pequeña Biografía Esto es esto güey Esto es todo lo que viene O sea Tampoco había que romperse La puta cabeza Güey No güey No viene Picho Felipe Ángeles Aquí O sea No había que romperse La cabeza Para hacer algo así O sea Oye Está ya chido eh La siguiente semana Te va a chingo A mi madre Si no lo dijiste O sea Es que Es que perga O sea Lo voy a proponer Es inconcebible güey Es inconcebible Que para las cosas Que hizo Felipe Ángeles Güey Nunca 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 Se le recuerde Voy a Tuvo que venir Pinche el peje A sacarlo A sacarlo Del limbo Lo sacó De los baúles De los recuerdos Ajá güey Ya ves que hasta Pedrito Sola dijo Que nunca había escuchado De Felipe Ángeles Güey A la madre Bueno que no te lo esperas De un vato que salga En televisión A ver A ver Déjame decirte que Pedro Sola güey Es economista güey A la virga güey Inclusive Si no hubieran matado Colosio Probablemente El secretario de economía Hubiera sido Felipe Pedro Sola güey Porque está Esa madre Esa madre Pedro Sola güey Ha contado Que en su Clase güey O sea En su clase de economía En la UNAM güey Tenía de compañeros Sacarlos Salían de gortar Y a la ur Salían de gortar Y güey Fueron sus compañeros De clase güey Qué chismecitos Decía de ellos Nunca ha dado chismecito De ellos No sé güey No creo Pedro Sola es economista Güey No es cualquier Pendejo Bueno Pedrito Sola Si alguna vez Llegas a ver este video Perdón güey Y pues así Pues el vato Se lo chingaron Con lo de McCordney Dice que si le cobraron Lo del comercial Seguramente Pues bueno Este Algún comentario Que tengan de este tema Sobre todo Lo de Felipe Ángel Que se lo mamaron Tupo Pues que Hay que recordar A estas personas No que No figuran En los discursos Oficiales Pero que te hablan De Vaya De las ideas Que tenía gente De la época güey Que fueron importantes Para ciertos movimientos Y que Pues se dejaron Influenciar por ellos Y participaron en ellos Quizás el de El de El de Jesús De la Garza ¿Cómo era? Era Jesús El héroe de Jesús García Jesús García Que no era Como que Personaje De batalla Pero vaya El hecho De vivir Esto Del autosacrificio Porque el acto Del acto De autosacrificio En siglo XIX Pues vaya Te dice mucho De una época O de un momento Específico Y pues ya De Felipe Ángeles Y de Giuseppe Pues si te representan Una época Y una forma En la que pensaban Personajes que se iban A la guerra Y de Felipe Ángeles Sobre todo Para cerrar Mi participación Sería que Vean este episodio Muy bueno De historia Es presente Que es de Canal 11 Que se llama Felipe Ángeles El estratega militar De la revolución mexicana Ustedes solo ponen Felipe Ángeles en YouTube Y es el primer video Que les aparece Está muy muy chido Y hay intervenciones De historiadores militares O sea te lo cuentan Desde su perspectiva Y como El militar Hace un ejercicio De pensar La mentalidad De la época A través de las acciones De Felipe Ángeles Pues si Es que Es una mamá Felipe Ángeles Debería O sea Lo que es Felipe Ángeles Pascual Orozco Bernardo Reyes Son como que Tres personajes Que bueno Es que Bernardo Reyes Y Pascual Orozco Son medianamente más Sobre todo Pascual Orozco Pero casi no Yo en mis libros De historia Jamás los vi Reflejados A Pascual Orozco Si lo recuerdo A Bernardo Reyes A Bernardo Reyes Si pero A Orozco A Bernardo Reyes Realmente lo conocí Con la lectura De Kunz y Spikman El de la revolución La que leímos Para México Moderno Contemporáneo Yo si ubicaba A los tres Yo he leído Varios libros De la época De la revolución Ah pero El libro de texto Ah el libro de texto No we El libro de texto No se menciona Ninguno de los tres Pero pues Más que nada Estos tres personajes Son como que Importantísimas we Y casi nunca Se les recuerda O sea no entra En el En el Pues como Entre los héroes De la revolución Y hasta el día Yo creo que hoy Felipe Ángeles No está En el Monumento de la revolución O sea Debería de Pero no está En el monumento De la revolución Bueno ya le pusieron Un aeropuerto Su nombre we Ahora sigue O sea We En el monumento De la revolución Hay gente Como pinche Plutarco En las calles Bueno Sí sí está Sí sí está Porque cada Cada 20 de noviembre Puedes ir a escuchar Cómo se Mientan la madre Entre él Y Lázaro Cárdenas Este Pero Pues a plutarco En las calles Militarmente Casi no tuvo No tuvo Actuación we Tuvo más que nada Ya Pero pinche Felipe Ángeles Sí we Felipe Ángeles Estuvo en el Ejército de Villa En el ejército De Madero En el ejército De Carranza Y todavía llegó Y combatió A Carranza Varias veces Y de hecho Está cabrón Porque Felipe Ángeles Es el que De los caudillos De la revolución Es el que muere Más viejo we Y no muere Muy viejo Muere a los 50 Tenía 50 años Bueno que Sin contra Carranza Porque Carranza Está viejito Pero este O sea Madero muere Como de 30 Cachos we Villa muere Como de 38 Casi todos Se murieron Antes de los 40 El único que llegó A los 50 Fue Felipe Ángeles Entonces este Desde aquí Exhortamos A las autoridades Federales A que metan A Felipe Ángeles Al pinche Monumento De la revolución Demandamos Porque lo merece Demandamos Exigimos Exigimos Que Felipe Ángeles Sea recordado Como lo que es Un personaje Y que lo pongan Al lado de Carranza Exacto 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 Pues bueno Tu algún comentario Que tenga Solo decía Mi monólogo De que la historia La hacemos todos Y que Un pequeño personaje Puede cambiar El rumbo De la historia En cualquier momento Y ese individuo Puede ser tú O te puede Pasarlo de Ángeles Y ser olvidado Así es Pues bueno Con esto No por siempre Eso es importante Ser olvidado No por siempre Eso sí O también te puede pasar Que seas como el Pípila Y te recuerdan Por algo que probablemente Nunca pasó O te inventen Probablemente Pero bueno Este Y pues así Con esto llegamos Al final de este episodio Regrabado Este Reloaded Recargado Este Ahí Si tienen estas revistas Pues consérvelas Porque Para decir ¿Dónde está Dónde vergas Está Felipe Para poder decir O sea Pinche revista En memoria De los 100 años De la revolución Y 230 Independencia Y no viene Pinche Felipe Ángeles Este Desde aquí Queremos mandar Un efectuoso Chinga tu madre Calderón Por no meter A Felipe Ángeles Aquí Porque o sea Yo no creo Que Luis González Y González Lo haya dejado fuera Probablemente El editor Le dijo Quítalo Ajá Muy probablemente Lo quitaron Después Porque no creo Que O sea Digo Viene Saturnino Zedillo Y no viene Pinche Felipe Ángeles O sea ¿Quién es Saturnino Zedillo? Saturnino Zedillo Fue Como Y fue igual Fue un caudillo De la revolución Güey Pero Este vato Se O sea Viene Enrique Gorostieta Güey Del que estábamos hablando Antes Y era el güey Que se fue Con los cristeros Dice Saturnino Zedillo Cacique Potosino Potosino Se dedicaba A la agricultura Cuando se unió A la lucha Madrista Sin embargo Siguió a Pascual Orozco En su levantamiento Contra Madero Antiguartista Convencionista Y anticarrancista Adoptó el plan De Agua Pirata Para después Combatir De la revolución De la guardista En 1926 Luchó Ferozmente Contra los cristeros De Guanajuato San Luis Potosí Jalisco Después Fue gobernador De su estado natal Apoyó A Lázaro Cárdenas Durante su campaña Presidencial Y Cárdenas Lo nombró Secretario De Agricultura Pero En mayo De 1938 Cerillo Se levantó En armas Contra su ejército Contra su gobierno En plena retirada Fue muerto Por el ejército federal Enrique Cerillo Fue el último Caudillo El último Que dijo Me voy a levantar En armas Hasta el 94 Si Y pues Pero pues Es que Antonio Caso Es que Es que es una mamada Que no No mencionen A A Felipe Anca A Felipe Ángeles Y a ver Aquí viene Madero No güey Ni Ni siquiera aquí Güey En donde viene Madero Nombran a Felipe Ángeles Güey Tanata Hay que hacer Algo al respecto Es una mamada Güey Me ofende muchísimo O sea mira Aquí Manchieron a Pascual Orozco Pancho Villa Güey Abraham González Este Manuel Mondagón El vato este Que estamos diciendo Henry Wilson Pero no Menciona a Felipe Ángeles Güey O sea En fin Pues bueno Con esto Llegamos al final De este episodio De nuevo Absortamos Que a Felipe Ángeles Lo vayan a meter Al Monumento De la Revolución Que es una mamada Que no lo cuentan Que no está allí O que por lo menos Le den su crédito Vamos a hacer ahí El crédito que merecen Este filmas Para que lo metan Este Pues En En Change Pau Me pueden encontrar Como Ángel Paulino Chan En Facebook Y Paulino Guión Bajo 3 C C En Instagram Y en Twitter A mí pueden encontrar En Instagram Como Yustaka Punto 2807 Y pues bueno Muchas gracias Por habernos Escuchado Esta semana Nos vemos La siguiente semana Con un tema Histórico Más Y Recuerden Mantengan viva La memoria De Felipe Ángeles No dejen Que los culeros No vuelvan a enterrar En el limbo De los personajes Históricos Y cuando les tengan Que preguntar Que como Que por qué Felipe Ángeles No es recordado Pues le van a decir Que a Chile A su paso Muchas gracias Por habernos Escuchado Nos vemos La siguiente semana Nos vemos